Siento que nuestro amor se da despacio y en silencio No dices nada y es que acabas un desierto Que alguien me explique que ha pasado con lo nuestro Veo como se escapan tus promesas por el cielo Donde han quedado tantos meses sin recuerdos Y ya no puedo remediarme, estoy ardiendo Ardiendo por mí, como el primer día que te vi Tengo el corazón en llamas y se me muda la razón Se me parte el cielo en dos mitades rotas por tu voz Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Aunque es de noche y quema el sol Y ciego en el pasado del tuyo Sabes que cuando miro yo tu cara en el espejo Que tu piel ya forma parte de mis guases Que cuando lloras me provocas vivir encendiendo Y me está pasando en tu cabeza de tus sueños Yo solo quiero que me llores encendiendo Y ya no puedo remediarme, estoy ardiendo Y ya no puedo remediarme, estoy ardiendo por ti Como el primer día que te vi Tengo el corazón en llamas y se me muda la razón Se me parte el cielo en dos mitades rotas por tu voz Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Aunque es de noche y quema el sol Y ciego en el pasado del tuyo Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Tengo el corazón en llamas, ardiendo por la habitación Tengo el corazón en ti, amas, ardiendo por la habitación Aunque es de noche y quema el sol, y ciega el pasado en el río Tengo el corazón en ti, amas Tengo el corazón en ti, amas Tengo el corazón en ti, amas